Es un evento que tiene dos objetivos, ya lo va a explicar el acto seguido de que yo les explique esto un poquito. Tiene dos objetivos. Uno es la solidaridad, que va a hacer que se junten algunas cosas para llevar a Saldongaray, a lo que era Conino, que es Conino hoy. Y el otro es movilizar a los jóvenes a través de esta idea, de que podemos hacer una noche de rock y podemos hacer también un evento solidario. Y es una idea que surge de una confluencia de religiones y nos solicita a nosotros si lo podemos acompañar naturalmente, como no lo vamos a acompañar en una cuestión tan noble y tan buena como esta. Y bueno, en eso estamos. Así que el sábado estaremos ahí, viendo que toda la comunidad nos da una mano y le da una mano a ellos y fundamentalmente ve jóvenes haciendo cuestiones por la comunidad, que eso es lo principal. Bueno, en una etapa donde, como decíamos, la solidaridad, el tratar de extender una mano es tan importante. No solo desde lo material, sino desde lo afectivo. Sí, me parece que tenemos que revisar algunas ideas y tenemos que hacer hincapié en el concepto, determinar o dejar de pensar un poco en uno mismo, en el individualismo, que tanto mal nos está haciendo actualmente, que nos hace actuar egoístamente y que nos lleva también a no poder entender al otro ni aceptar su pensamiento ni su idea. En el marco de la legalidad, lógicamente, porque por ahí uno discute con otro en la ilegalidad y vale la discusión. Pero cuando discutimos de la misma manera, por cuestiones comunes, tiene que ser de esta manera y demostrando que podemos ser diferentes, pero podemos estar juntos también en la diferencia, haciendo cosas positivas. Y esto habla de solidaridad, esto habla de comunión, esto habla de poder reconocer al otro como persona y trabajar en ese sentido.